... para escuchar música. Tengo también mi propia lista de cantar tres y de cantar la música. También lo uso para poner plays. ¿Para poner? Plays. ¿Place? Donde puedo poner mis pelis. Ajo con mis pelis. También lo uso para ver la tele y para poner el FaceTime. Teo, ¿cuándo querías usar qué teléfono? Voy a Instagram. ¿Y a quién sigues en Instagram? ¿Quién te gusta ver Instagram? A mi padre, a mi madre... Bueno, a tu familia en general. ¿Tu familia usamos Instagram? Sí. ¿Y tú has visto alguna vez las fotos en Facebook también? No. ¿No has visto fotos en otros sitios? No. ¿Los fotos son las veces en Instagram? Sí. ¿Y te parece que es tan chulo? Sí. ¿Y tú tienes Instagram? Sí. ¿Y hace fotos allí? Sí. A veces. A veces. ¿Y le pones filtro y eso? Sí. Sí. Sí, ¿no? Muy bien. ¿El año? Es que casi necesito una iPad de acá. ¿Casi bien? Te lo tienes en la iPad de acá, ¿sabes? Sí. ¿Y no lo usas vosotros? No. ¿Por qué? Y el trabajo no sé ni por qué... Lo plantador no lo usa más y... No sé. ¿Vosotros pensáis que en el futuro... A ver, a lo mejor dentro de unos años, ¿no? Pero pensáis que con todo lo que ahora andan un grupo usando móviles y teléfonos, que a lo mejor ya en el futuro no tenemos ordenadores de esos asistentes con la pantalla y etc. ¿Pensáis que eso a lo mejor va a desaparecer? ¿O todavía no usáis, os parece que, como dice aquella cosa que dice? Pues a mí me gusta más sentarte en ordenador. ¿A vosotros? Creo que todavía los seguiríamos usando. ¿Tú piensas que los seguiríamos usando? Sí. ¿A ti te gusta sentarte en ordenador? Yo, así, hasta los 10. 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 50, ¿eh? Los 10.50 ya no tendremos ordenadores de los 10. Bueno, no, bueno. Pues ahora que vemos, es un poco. No, bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien, pero... Bueno, es una predicción. No te has mojado ahí diciendo que una fecha. Muy bien, muy bien. Juan, yo quisiera saber si ellos son casos únicos o si en su clase... El resto de su clase son como ellos. Es decir, utilizan las tandas y los ETS y Internet de la misma manera que ellos. Y si no lo hacen, ¿qué les dicen? ¿Qué les contar? ¿Vosotros sabéis lo que es un friki? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Os ha llamado a una vez friki vuestros compañeros o vuestros amigos? No, no sé. Sí. Es clarísimo. ¿Y qué es un friki? Pues es una persona que se friki a algo, está siempre todo el tiempo ahí jugando, mirándolo, y que no puede parar. Que le gusta mucho, no sé. Sí. Sí. ¿Y cómo? No sé por qué te llaman friki a ti. Sí. ¿Os llaman friki a vuestros amigos? Sí. No, porque yo soy friki que la de esta pieza. Y vosotros, cuando habláis de estas cosas, es que habláis o cuando ven vuestros compañeros, pues ahí, como tú comentas, ¿no? Pues tú decís a los amigos que tienes Spotify en la edad para citar, ¿y ellos no lo usan tanto o igual que eso? No lo usan, pero no tanto. ¿Lo usan tanto? Sí. ¿Lo usan tanto? Usamos el ordenador. ¿En el ordenador? Sí. Lo usamos tanto. ¿Y tú, Teo? ¿Tú piensas que usas más estas cosas tus compañeros? Sí. Mis compañeros no tienen nada de eso. ¿No tienen nada de eso? No. ¿Y piensan entonces que eres rico, como un barrio? No. ¿No? ¿Qué piensas? ¿Que es eso que te gusta mucho más o qué? No sé. ¿Y se dan cuenta, no? A lo mejor. Yo. Gracias. ¿Se conocen? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No sé, no sé. ¿Más preguntas? ¿Vosotros queréis ver Italia o que tenéis un montón de ver, que tenéis un montón de ver? Aprovechad eso, que tenéis un montón de ver. Yo, bueno, prefiero preguntarles a los tipos, y además de ordenador, nada de estas cosas, tiene también videoconsola. ¿Quién? ¿Vide consola? Sí. A ver, ¿con color de la gente? ¿Quién tiene esa videoconsola? La Wii. La Wii. ¿Y alguna más? No, no te vas a tenerla. ¿No te vas a tenerla? ¿Teo? Yo, Nintendo y Wii. ¿Intento y Wii? ¿Eh? Yo tenía una pesquilla y en esa época no tenía una licencia perfecta, no valga? No, vaya. Bueno, no sé si la vez que olvidaba cuando llegué. Que no estaba. No, vaya. No, vaya. ¿Y el sistema se va a comprarme en nada, ¿a la cara de comienzo? Bueno, sí. Para mí… ¿Qué hago? ¿Qué hago? Más como el ordenador. Yo creo. Y… Pues sí, con la Wii a veces juego, bueno, con mi ordenador y con la Wii, y con la Wii, y con la Wii, y con el Wii, y tal, como voy de viaje. Por ejemplo, cuando viene que ponga aquí, estábamos con la gargita, por ejemplo, eso es lo cual pasamos en la garganta. ¿Tú? Yo... yo lo hago a la colchora. ¿La colchora, ¿te tienes que jugar con su? Sí. ¿Y lo puedes hacer ahí? A nadie. Ah, sí, no está acá. ¿Y tú? ¿A qué vamos a tratar de hacer con la colchora y el operador? Pero luego, con la colchora y con el operador. Claro, ¿no tenéis? Primero con la tableta, luego con la colchora y luego con el operador. Bueno, vamos a haceros una última petición, que es que la planta la parte de vosotros también parece una buena idea, desde departes, que se ha salido. ¿Una pregunta a la persona? Sí. Ahí está. Ah, sí, sí, sí. Claro, sí. No, pero, 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 ¿cuáles han sido las aplicaciones que os habéis bajado de tarde? Bueno, no sé si te daño, no tenéis nada menos. En tu caso, en el ordenador. ¿No os acordáis? Pues, sí, aquí está. Pues yo, cosas de ahí para el Minecraft, por ejemplo, paquetes de texturas o Google. Instagram, paquetes de texturas para el Minecraft. Sí, sí, sí. No, no me voy a dejar, porque yo me compro a vosotros mucho. Y, por ello, ya se conforma conmigo. Bueno. Si pudierais hacer una pregunta a alguien que os supiera todo en Internet, que os supiera, pues, cuándo empezó Google, cuándo empezó Internet, cómo apareció Instagram, quién hizo el Minecraft, todo, ¿qué le preguntaréis? Es una pregunta aquí en la iglesia, si os ocurre alguna, el primero que me está hablando. Pues, la fácil la pregunta y el senador, el primero que me está hablando. Gracias.